No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ríe, me torno a nosotros, mire, tu boca a la mía, lige, después no digas que no te delige. Dueña de tu boca y tu maestría, al desarmar focas. Si está lumbiendo el cielo, en realidad mi mente es llegar al cielo. Y tú eres el cielo y tú eres el suelo. Y yo esperando después de la desnibar de besos, tal vez me tiras de hielo. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, en torno a nosotros, mire, tu boca a la mía, lige, después no digas que no te delige. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas.